En CNS Noticias Tuluá hablamos con Carmen Rodallega, goleadora histórica del fútbol femenino en Colombia y nos contó cómo ve el avance de esta disciplina en su país, además contó de los próximos planes que tiene en el deporte. En el mes de mayo se conmemoró el Día Internacional del Fútbol Femenino. Esta disciplina toma fuerza en el mundo, pero en Colombia la historia sigue siendo distinta. El fútbol ha venido creciendo, es verdad, pero también a la vez sí ha estancado mucho porque ahorita ya no hay competencia. Digamos que el certamen más importante aquí es la Liga Profesional Femenina y tampoco se le ha dado como la importancia de una liga pues digamos duradera porque ahorita es tres meses y mientras que por ejemplo los hombres juegan dos ligas al año, o sea que mantienen su contrato laboral vigente, su competitividad está cada vez mejor, mientras que nosotras las mujeres nunca lo tenemos así. Entonces digamos que la federación y la de mayor también pues tiene responsabilidad en esto porque vemos que otros países que no tienen el nivel que tiene Colombia están por encima de nosotros digamos que a nivel de la Liga Profesional y a nivel de clubes digamos semiprofesionales que tienen la Liga mejor conformada que la de nosotros. La falta de competencias afecta el rendimiento de los deportistas. Cuando no hay mucha competencia en nivel digamos que nosotros las deportistas decae mucho como en cualquier otro deporte entonces ese es como el llamado siempre a los clubes de mantener, a las ligas de mantener una competencia durante todo el año como cuando antes no teníamos digamos una Liga Profesional Femenina había torneos nacionales sub-17, sub-20, había libre, entonces ahorita que hay Liga Profesional Femenina entonces qué pasó con esos torneos, qué pasó con la de mayor cuando no teníamos la Liga Femenina y se hacían esos torneos, entonces toda la nueva generación que viene saliendo no tiene cómo competir entonces a veces las niñas o los deportistas tienden a coger otros caminos por ese camino del fútbol porque no se rentable. Afortunadamente también ha salido una gran oportunidad para el exterior que les ha gustado mucho el talento de la mujer futbolista de acá en Colombia entonces digamos que esa es otra alternativa. Y como si fuera poco, la pandemia afectó la disciplina. Se dio demasiado afectado porque ninguna, digamos que la mayoría, digamos en un 92% no tenía un contrato laboral creo que afectó demasiado, inclusive fue una de las personas que recibió muchas llamadas de colegas pidiendo pues, digámoslo así, como una ayuda, un auxilio en cuanto a la parte económica o digamos que un mercado, afortunadamente pues digamos que en el Deportivo Cali en algunos momentos pues recibimos ayuda, digamos que Acol Fútbol Pro también ayudó con unos mercados a las jugadoras que también estábamos sin contrato. Además de competencias, el interés por el fútbol femenino debe ser fundamental en el país. Que se hagan más escuelas de formación para niñas y que haya pues, por ejemplo, un veedor que esté mirando los procesos como se están llevando para que así pues, digamos que muchas jugadoras con ese gran talento cuando lleguen a la Selección Colombia también estén en óptimas condiciones sino que cuando lleguen a la Selección Colombia hay que prepararlas allá para poder competir. Yo creo que desde ahí también estamos perdiendo muchas competiciones por esa falta de estar jugando torneos, compitiendo durante el año. Sus próximos planes no estarían encaminados en seguir en el fútbol. Todavía estoy como en veremos, pues yo soy egresada de la Escuela Nacional del Deporte, también ya he dado mis primeros pasos como entrenadora y formadora y estoy como que si la juego o no la juego, entonces estoy en ese debate, pero si no, creo que daría un paso a un lado porque no veo rentable el jugar una liga y una liga, digamos, lo de tres meses. Esta decisión sería un posible retiro de Carmen Rodallega. Creo que dar un paso al costado y seguirlo haciendo desde otro punto, digámoslo así, que igual sería aportarle al fútbol femenino una entrenadora más. Carmen también invitó a las mujeres amantes del fútbol femenino a darla toda si esto es lo que verdaderamente les gusta. Si les gusta esto, esto no es fácil, esto a veces nos toca dar más de lo que siempre uno está buscando, que sean pacientes, que obviamente nosotras las mujeres en cualquier deporte o en la vida personal también siempre tenemos dos opciones, que es estudiar y hacer lo que nos gusta, que es el deporte. Obviamente también a veces tenemos las tres que estamos trabajando, entonces hay que simplemente acomodar como los tiempos para poder hacer las cosas y lograr. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.